¡Vamos los baños! ¡Aquí a los 37! ¡Ale, no se da! ¡Suevecito! ¡Vale! ¡Aña, baña! ¡Aña, baña! ¡Aña, baña! ¡Y el corazón! ¡Siempre se va! ¡Tiene que llevar! ¡Tiene que llevar! ¡Para ver el jazz! ¡Y las hijas de cristal! ¡Las que se derriten! ¡Con el grupo cristal! ¡Vamos! ¡Te van a matar! ¡Siempre se derriten! ¡Y las hijas de cristal! ¡Y cada día! ¡Con fin a la hicierta! ¡Y la vez que lo sigue! ¡Y la vez que siempre lo cuida! ¡Los de las payasos! ¡Para toda la vida! ¡En tu cachorro puede ser! ¡Mis tristes payasos! ¡Y con mi papá de Rocky! ¡Y su mamá divertirte! ¡Y se regalan! ¡Siempre, siempre, siempre! ¡Y el granbe! ¡Y la luz de la noche! ¡Los de las 58! ¡Los de los rocales! ¡Para todo el esponja! ¡Para decir la luz de la noche! ¡Siempre, sucio! ¡Siempre, sucio! ¡Siempre, sucio! ¡Los de los pocos! ¡Ahora! Toda raza loca, para esta noche, sin la calla, la viva de la moma, recibo nombre, esta noche, para mi compadre, el famoso, la famosa catedral, y todas sus campañas, y que no es eso. ¡Gracias! 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 ¿Quién va a Fania? ¡Pero antes! ¡Agoniza se va! Impresionante Sonido Fania 97 Esta noche para mi amigo Superman ¡Y su amor Sakura!